misteriosamente un menor de edad se quedó atrapado en el interior de un baño de la escuela primaria 20 de noviembre siendo rescatado por los bomberos alrededor de las 7 de la tarde de este jueves se solicitó la presencia de los cuerpos de rescate en esta institución localizada en la calle de praxedis de la peña y la calle de hidalgo en la zona centro en el interior estaban los padres del estudiante que manifestaron que momentos antes llegaron a buscarlo como a diario lo hacen sin embargo la escuela se encontraba sola únicamente algunos maestros al momento de estarlo buscando escucharon ruidos en el baño inexplicablemente la puerta estaba atorada por lo que tuvieron que actuar los bomberos para poder liberarlo las autoridades de esta escuela no quisieron dar mayor información al respecto únicamente se limitaron a decir que el niño se encontraba en buenas condiciones aunque pasó más de una hora encerrado en el baño para rcg informó alejandro martínez